Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Honda suministrará unidades de potencia al equipo Aston Martin de cara a la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el conjunto domicilado en Silverstone encuentra a los motoristas de origen japonés un nuevo socio con el que presentarse para el próximo cambio de reglamentación de la Fórmula 1 en la temporada 2026 bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la escuderia Aston Martin de Fórmula 1 pasará a estar motorizado por la automotriz multinacional japonesa Honda de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, fecha en la cual está prevista la inserción de un nuevo cambio reglamentario que tal como sucedió en la temporada 2022, o sea la anterior, suponga un nuevo cambio en la era de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, aparte de estas importantes modificaciones y que afectará principalmente el área de las unidades de potencia de los diferentes equipos la escuderia Aston Martin fue una de las tantas que decidió mover fichas buscando nuevos socios con el que encontraron una situación de mayor privilegio que les permita elevar las expectativas para esa temporada encontrando a este aliado de la mano de la automotriz multinacional japonesa Honda como fabricante de sus motores y bueno, con esto la marca capitaneada por Lorenz Stroll y el fabricante de unidades de potencia que hoy en día opera junto a Red Bull Racing materializaron un acuerdo que permita el regreso formal de Honda al Gran Circo y bueno, luego de que oficialmente los japoneses se bajaran del barco de Red Bull Racing justo en el comienzo de la hegemonía de Red Bull y Max Verstappen porque el interés de regresar a la categoría reina del deporte motor internacional por parte de Honda y la decisión de Red Bull de fabricar sus propios motores hizo imposible un nuevo acuerdo entre Japón y Christian Horner lo que llevó a Watanabe y a los suyos encontraron un nuevo socio con el que trabajar de cara al futuro cambio radical de la máxima categoría del automovilismo internacional que pueda agitar la parrilla y dejar un orden de fuerza tal como se vio en las temporadas 2009, 2014 y 2022 y bueno, en este sentido Aston Martin aparece como socio ideal siendo en 2022 el equipo cliente más destacado de la parrilla en este instante tanto así que ahora mismo están por delante de sus actuales proveedores de motores o sea Mercedes-Benz sin embargo la situación de 2023 es algo irreal sobre el sorpaso de Aston Martin a media parrilla y a la escudería Mercedes dado que las mismísimas unidades de potencia permanecen congeladas desde la temporada anterior lo que entre otras cosas facilitó a la marca Aston Martin adecuar su actual monoplaza a unos componentes que ya conoce y con lo que trabajó unos meses antes y bueno, sin embargo para un momento de cambio reglamentario la situación se pone distinta dado que llegar a esta fecha como equipo cliente suele significar una desventaja derivada del uso de un pack ideado para ensamblarse en un coche diferente y bueno, con esto por el momento aparte de Mercedes-Benz, Ferrari, Red Bull y Renault otros equipos como la la Suiza Sauber encontraron esta codiciada exclusividad en el trabajo con un fabricante de de profulsores y bueno, un requisito casi imprescindible para el éxito de la Fórmula 1 hoy en día y al que ahora se suma Aston Martin de la mano de la japonesa Honda y bueno, con esto varios de los principales protagonistas luego de este acuerdo reaccionaron al anuncio oficial acerca de la unión de Honda con Aston Martin pensando en los motores de la temporada 2026 bueno he tenido la suerte en mi carrera de trabajar con Honda a lo largo de los años y estoy encantado de tener la oportunidad de asociarme con HRC y el equipo de Fórmula 1 con Nissan con Nissan de Aston Martin Aramco a partir de 2026 las nuevas regulaciones de la unidad de potencia F1 2026 son un cambio enorme e importante pero estamos seguros de que podemos navegar con éxito juntos junto con nuestro socio estratégico Aramco que podemos esperar podemos esperar una colaboración abierta hacia un objetivo común nuestra asociación de trabajo futuro con Honda de las últimas piezas del rompecabezas que encaja en su lugar para los ambiciosos planos Aston Martin en la Fórmula 1 bueno eso comentó el CEO del grupo de grupo Aston Martin Performance Technologies Martin Wichman que ya trabajó en las negociaciones con Honda en McLaren de cara a la temporada de la temporada de 2015 y bueno y esto comentó el propietario de la escudería Aston Martin Lorenz Stroll me gustaría dar la bienvenida a Honda y a HRC al equipo Fórmula 1 de Aston Martin Aramco con Nissan compartimos un impulso una determinación una ambición incansable para tener éxito en el buen camino Honda es un titán mundial y su éxito en el automovilismo de larga data increíblemente impresionante me gustaría agradecer al señor Mide y al señor Guatanave y a todo el equipo de HRC mientras nos embarcamos juntos en este emocionante futuro a partir de 2026 bueno también se pronunció desde el sector de la automotriz multinacional japonesa desde el que Koji Watanabe aludió a los intereses de la de la marca automotriz multinacional japonesa en la nueva era de motores que propone la Fórmula 1 con su nueva reglamentación y bueno esto dispuso el CEO de la filial deportiva de Honda en medio de grandes cambios en nuestro negocio y el entorno de los deportes motor que conducen a la transición hacia una sociedad neutra en carbono hemos restablecido HRC como una plataforma óptima para sostener y desarrollar aún más las actividades de los deportes motor de fortaleza de Honda estableceremos estructuras operativas sostenibles para nuestras actividades de carreras y continuaremos y continuaremos brindando más sueños y emociones a los fanáticos de los deportes de motor en todo el mundo y con esto me despido adiós que me fuera chao en todo el mundo